En el marco del tercer informe de gobierno de la Administración de Quirino Ordaz Coppel, el titular del Servicio Nacional de Empleo, Arturo Torres Sato, señaló que Sinaloa está en la ruta de una política económica que mejore la calidad de vida de las familias y para eso se ha trabajado en fortalecer el emprendimiento de los grupos sociales más vulnerables con programas y esquemas de apoyo crediticios emparejados con una política social de bienestar junto con el sistema DIF. En el último año, Sinaloa se colocó en el séptimo lugar en inversión y crecimiento económico después de estar en años anteriores en el lugar 26 a nivel nacional. Vamos en un sendero, en una ruta importante de consolidación, de formalización de empleo y principalmente darle mucha inversión y ver crecimiento. Todos estamos viendo ahorita cómo está el crecimiento detonante de la zona comercial, zona centro, aquí del Estado, la inversión importante en temas de construcción, en materia turística, de inversión y promoción económica en ese sentido en la zona sur principalmente y en los pueblos señoriales y en el caso obviamente también pues de las maquilas y de la inversión extranjera para la zona norte. Torres Sato explicó que continuarán en la ruta de estimular la economía de las familias sinaloenses a través de proyectos de emprendimiento y programas crediticios a tasas preferenciales, esquemas que aseguró son la vía correcta para la meta que se ha trazado la actual administración en el fortalecimiento de la economía regional. Hemos dado por ejemplo apoyos de crédito y equipamiento productivo barato a precios muy accesibles a costos realmente muy por debajo del mercado incluso, algo que no se veía en años anteriores y esto le ha permitido a la gente ya tener dos, tres, cuatro empleos formales porque obviamente lo que nosotros queremos es fortalecer esa cadena dándole los apoyos precisamente para que formalicen y que precisamente ya Sinaloa se vaya consolidando ya en esa ruta. Obviamente aprovechamos todas las bolsas tanto estatales como federales. Somos un gobierno que nos hemos caracterizado por esa cercanía pero también por hacer las cosas un poco más fáciles sin tanto trámite. Edición de Cristian Barcelo, Informa para Televisoras del Pacífico, Rodolfo Echegaray.